Hola amigos seguimos sacando otro video mas Yo no estoy para ti, para ti, para ti Tu no eres para mi, para mi, para mi Salude, yo vamos Hola, salud amigos, saludos Salude, mas que una sinopina Salude Adios, estoy cantando Si es cierto, venga mucha buena Está cantando y le damos aplausos Ya para el desayuno Mañana 24, dijiste a mi Como hicimos los papelitos Aquí estamos todos Jumbitos, pollitos Ensaladitas Y vamos a tomar muchas Ocho que salgo solo Vaya Esta es una casa de una crisis Asi es Yo te amo mucho muchachos de todo corazón Gracias Para ustedes es poco Pero no es bastante Es de todo corazón muchachos Más le mandan el bot Para la broma Para la broma Es que la comida da ganas de bailar Ah Yo te lo dan la calidad de mi Por primera vez estamos comiendo la casa en la cocina Wow que casona Hermosa de casa Calidad quedó pintadita Ellos Tres comedores tienen Tienen aquí, ese cuarto y la cocina Y allá el garachito Ah no hombre No te lo dan 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 Pues aquí están ya Elisa Elisa Es el cojito ¿Quién es Chucho? Sonríe a boca. ¡Boca! No, no, ahí si ya no yo voy. Ya no, bájenme. Gracias que me da... Yo no tocó. Una chelita, una chelita. ¿Una chelita? ¡Ay no la manda! ¡No me manda un tricolito a la mamuela! ¡Payaso! ¡Gracias a todos los frijoles! ¡Gracias a todos los frijoles! ¡Gracias a todos los frijoles! ¡Bravo! Para acompañar el proyecto. ¡Gracias! ¡Qué bendición! ¡Esto es el mejor amigo! ¡Cómo no! ¡Esto es buena comida para todos! No sabemos, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! ¡Vale para allá! ¿Tienes más nieve? ¡Esto es mío, tío! ¡Esto es mío, tío! Ya hay hambre. Ya hay hambre. ¿Ya hay hambre? Sí. Desde ya decíamos que feliz navidad y preso del año nuevo porque mañana. 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 Un beso a los estadios. Estén. ¡Vale! 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 ¡Agustos! ¡Chepe! ¡No! ¡No pele! ¡Buscando las grandes de Chepe! ¡Gracias a los más pequeños y ya os arombró! Aquí quedaron los platos y Chepes cambiando. Guapo, quita comida, qué bendición. ¿Querés? ¿Querés? ¿Querés esa? ¿Querés esa? ¿Querés esa? ¿Querés esa? ¿Querés tierna? Dame la ala. Gracias, Eddy, por el proyecto. Ya pues acá están ya, están despachando los que son Estela y Manuela y Elisa y Cristina y Norma. ¿Yo aquí estoy? ¿Pero yo después? Sí, yo después. Disfruten ustedes ahí. Vaya, gracias. Gracias. Hubo demasiado frío en la mañana. ¿Bateo? ¿Ah? Bastante frío, hubo en la mañana. Ah, ¿es frío, papá? ¿Están? Yo no. No, no, no. No, no, no. ¿Las papas qué? No, no, no. ¿Las papas qué? Yo nunca bromeaba así con usted, Joane. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Oh, hay dos. Mejor me voy. ¿Pedejo el mierda? ¿Ah, yo? No, no. Que se vaya pero deje su... Ah, ven. ¿Está ganando tus dos papas ahí? Ay, yo. ¿Qué te suave? Ay, yo. No, no, no. 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 No, 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 no. A ver, ¿qué vas a comer? ¿Tres? ¿Se mandaron a comprar tres y un? Sí, tres porque no alcance. Sí, pues no alcance. Sí, pues no alcance. Tomo y... Ah, pero... Ni se ha estapado el otro, va, lo que es el sticky. Ah, ya. Ah, ya. Y ahí está la... Y ahí está la Norma despachando el agua, Pepsi. Ay, gracias a él. Te mandamos este de... Te mando. ¿Más? ¿Más? ¿Ya trago? Ya. ¿Ese es suyo? ¿Norma ya tiene? No sé. No me tomo ahí. Cada quien va... Está despachando y ya ahí. Ya, miren. ¿Quién más? No. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. El de la Yami, Diana, ya lo va a dejar. No. No, no. ¿Cuál es el mío? De hecho, mi con... Cuidado allá con los chicos que están hablando ahí. Mira que están bromeando, no sé qué es lo que dicen ahí. No está muy contento. Ya está enojado. Ay, yo... Usted se pegó. Ah, ¿se pegó? Ay. ¿Qué le hiciste, güey? Nada. Porque estoy comiendo. Ah, me metí todo el favor que me dio ahí. Tengo el suelo. Para darme un poquito de pan aquí para las nenas. Ah, que los ayuno ahí está. Ahí está la Yami. Este es el de los ayuno en el chapín, muchachos. Ayúdalo. ¿Pasita? ¿Pasita? ¿Está bien? Sí. Lo que hay de la harina también es rico. El caldito, sí. ¿Qué es Gabriel? Es lo más rico. ¡Imparable! ¡Yami! ¿Todo lo que un caldo come uno? ¿No comas igual hija? ¡Yami! ¡Yami! Ya pues ahí están todos ya sentados ya para el desayuno. ¿A quién te vamos? ¿Bebe? Es un grupo de mujeres y un grupo de hombres. ¡Paraos! ¡Cuidado con el machete! ¡Cuidado con el machete! ¡No se ha comido toda la comida chefe! ¡Oh! Servieta, servieta. ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! Así. No peleen, no peleen, por favor. Yo me salí de aquí porque llevo muchas peleas. Ya había hambre, Baiza. ¡Ayúdalo! 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 ¡No peleen! ¡No peleen! ¡No peleen, chicos! ¿Qué está haciendo? ¡Quítate mi pobre cajabón! ¡Es uno cajabón, muchachas! ¡No peleen! ¡En la asentía! ¡Ah! ¡No peleen! ¡No peleen! ¡Muchachas! ¡Muchachas! ¡Me mató! ¡Nas sólo cobríbalo la de acá! ¡No peleen! ¡No peleen! ay 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 no los varones no están quietos ay 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 silencio tío jajajaja mmm el chilito ¡Ah, no! ¡Galleta crea! ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau, qué rico! ¡Ah, eso es rico! Si eres pobre, te humilla a la gente. Si eres rico, te trata muy bien. No, yo estoy hablando hoy. A ver si es una nación. ¡Parruco! ¡Adiós! ¡Ah, eso es rico! Es que pasa que le faltan los colochos. ¡Tienes rico! ¡Te trato, amigo! Teo, te falta los colochos y yo. ¿Cómo le hace a la ruta? ¿Puedo preguntar? No, 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 no. Sacó otro, ¿verdad? Estaba ganando una música navideña. ¿Cómo ven? ¿En dónde? ¿Cómo? Aquí, ¿verdad? ¿Ya sacó otro? Sí, sacó uno donde estaba... Ahí en la cocina. Copiándole a... Ahí en la cocina. ¿Cómo lo cantó Yoba? ¿Es Yoba, digo yo, Teo? ¿Cómo cantó Farruko Pop? ¿De la pinta? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿No sacó otra música? Viene de Navidad. ¡Ay, Dios mío! Sacó otra. ¿Está bien? Navideña. Gracias. 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 Gracias a nuestra zona, pues. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, espero que les vaya a gustar el video. Y no olviden compartir y dejen sus likes. Y hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.